Así es, estamos siguiendo uno de los pasos más de varias charlas y tratativas que se vinieron haciendo que es la posibilidad de acercar en este caso una institución universitaria, educación universitaria a nuestra ciudad, San Carlos Centro, en un convenio entre la Universidad 51 y la Municipalidad de San Carlos Centro para brindar su oferta académica en distintas carreras de grado en la ciudad de San Carlos Centro lo cual se haría a partir del próximo año y utilizando las instalaciones del campus universitario esto la verdad que es una cuestión importante porque sería la primera vez que viene una universidad toda la que es la estructura de una institución universitaria y la educación formal que brindan a nuestra ciudad no solamente lo que había la oferta a distancia sino que ya está todo el respaldo de una estructura académica y universitaria en la cual vamos a ir trabajando en conjunto con las instalaciones del campus y toda la apoyatura educativa de lo que es la universidad que ha estado haciendo en estos días toda la difusión y toda la propaganda del caso Claro, es decir que cualquier san carlino que quiera acceder a alguna de las propuestas académicas que tenga la universidad yendo al campus aquí de nuestra ciudad se va a poder interiorizar Se va a poder interiorizar porque había personal de la misma universidad a cargo que van a dar la información todas las inscripciones, les va a explicar a cada uno de los interesados la oferta de carreras que se pueden seguir la modalidad como es cada una de ellas, así que eso siempre va a estar en información disponible por eso te digo, es una cuestión ya de una oferta mucho más seria digamos y con la posibilidad de estudiar una carrera de graduación en nuestra ciudad Claro, y que importante esto para los jóvenes o quienes quieran estudiar una carrera universitaria por el costo que implica, por más que estemos muy cerquita, viajar a Santa Fe o realizar una modalidad presencial, cursar día a día cada vez se hace más puesta arriba para padres y para estudiantes poder hacerlo de esta forma y bueno, teniendo la posibilidad en San Carlos obviamente es mucho mejor Sí, sí, esa es una de las ventajas, poder elegir, poder elegir algo cercano que permite restringir el tener que ir a vivir a otro lugar o los viajes sino que es alternar de acuerdo a la modalidad que va a tener cada carrera pero sí, uno la tiene cerca, como te digo, por primera vez tenemos una institución universitaria trabajando en la ciudad de San Carlos Centro y ofreciendo su oferta académica Bien, Intenente, ¿quién lo acompaña? ¿Con quién firmó el convenio? Bueno, acá estamos con un conocido, ya Oscar Matiller que es el representante de la zona, digamos, con el que estuvimos trabajando todos estos tiempos entonces fue el acercamiento, fue la primera invitación así que hoy hacíamos la reunión, la charla y la firma y desde Córdoba sería Oscar Matilleros, que es representante de la universidad Bien, bueno, Oscar, ¿qué tal? Un buen día, bienvenido a San Carlos Buen día, muchas gracias Para mí un pedacito de mi corazón y de mi ciudad porque con Omar nos une décadas de amistad yo era flaco y tenía pelo y compartimos objetivos, ideales los quiero felicitar públicamente porque le ha logrado plasmar en su carrera este logro fundamental, no solo para él en lo personal, sino para toda la ciudad quizá ustedes lo viven a diario, por ahí no se dan cuenta el desarrollo de San Carlos, lo linda que está la ciudad y los pasos importantes que se dan, como en este caso, traciendo la universidad que no está en cualquier lugar está en 240 ciudades, que son muchas, 240 ciudades pero entre ellas está San Carlos y esto habla la Clara que es un paso fundamental para toda la ciudad y las generaciones que vienen Claro, ¿esta misma modalidad la tienen aquí cerca en Esperanza solamente, digamos? Está en Esperanza y está en Galvez aquí cerquita también, 40 kilómetros para uno y para otro lado casi 50 con la posibilidad de que la gente estudie más de 25 carreras de grado, de pregrado y postítulos incluyendo la que más elige la gente abogacía, contador, que son las carreras tradicionales pero además de abogacía y contador escribanía, las tecnicaturas de higiene y seguridad marticero y corredor público 25 carreras todas con título oficial de validez nacional aprobación definitiva de la CONEAU es la universidad, hoy por hoy, más grande de las universidades privadas de Argentina reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación la que más ha crecido por este sistema de educación justamente que es de vanguardia que no es inventar la pólvora porque ya existe pero que atiende la necesidad de la gente que es realmente inclusiva que es federalización de la educación porque así como está en San Carlos está en la QIA, que está en Tierra del Fuego y en la real inclusión de los jóvenes que no pueden estudiar asistiendo a clases todos los días de cualquier localidad, de Matilde, de San Carlos Sur San Carlos Norte pero sí pueden venir a San Carlos Centro una vez por semana concurriendo una vez por semana al aula que va a estar a cargo de Dana que junto con Analia ya están capacitándose para atender en la modalidad de educación que se denomina distribuida van a poder realizar íntegramente su carrera aquí en San Carlos lo cual habla la clara de contención de la gente los jóvenes que se quedan a un mejor nivel de educación mejorar también la calidad de la comunidad que entre todos lo integramos y esto favorece más los vínculos familiares y de asentamiento de la población que de otra manera se van y muchas veces no regresan a sus pueblos el quedarse, estudiar seguir con sus actividades y después seguir trabajando en su ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!